El director Francisco José Casado de Gobierno, junto a miembros de este colectivo, que por favor vayan subiendo ya al escenario. Con un estudio de 25 años, la profesión musical, linda, y de la moneta, siempre se ha hecho una formación musical de los jóvenes de la zona. En el año 2021, cuenta con un local y utilizaron sus músicos en las diferentes obras y expansiones que representan por toda la geografía española. Además, dispone de una escuela de música, la Escuela de Música Bonoso, Baena, que está creada para nutrir a los músicos al colectivo, así como para ayudar a operar las pruebas de acceso a todos los niveles del conservatorio y como refuerzo a los jóvenes que ya estudian el empujo de los brazos para la sociedad musical, linda, y la moneta. Buenas noches a todos y a todas. Me van a permitir que mis primeras palabras vayan dirigidas a nuestro director musical, Francisco José Casado de Gobierno, que por compromisos profesionales no puede estar aquí esta noche, pidiéndome personalmente que haga llegar su más sincero agradecimiento a la enta responsable del CEDE. Usando nuestro director musical, quisiera agradecer personalmente en nombre de la Asociación Musical de Lugabonense, al periódico Jaén, su equipo directivo y profesionales del mismo, así como a todos aquellos que hayan intervenido en la confesión a nuestro colectivo de este Premio Jaén Joven 2016. También felicitar al resto de premiados con su incumiable labor asociativa. No cabe duda que este ganador llega en un momento muy especial, pues este año cumplimos 25 años bajo un sello de Lugabonense. 25 años en los que hemos ido creciendo, no sin dificultades, pero con el apoyo y el emprendimiento familiar, amigos, empatizantes y colectivos, que juntan integrantes de nuestra banda de música, en el caso de la verdadera artífice de que logro y lo responsable en ningún momento por el que pasa el gloria con la universidad. Buenas noches y muchas gracias.